Buen día, acá estoy. Elegí esta manera de contestar esta pregunta a través de un vídeo en vivo. ¿Por qué pienso tanto en esa persona? Bueno, por supuesto que hay miles de formas de relacionarnos con alguien y simplemente estos van a ser comentarios generales que quizás se puedan aplicar a su caso, quizás no se pueda aplicar en nada a su caso. Esto primero lo aclaro porque la gente luego me dice, bueno, pero así lo que dijo usted, Rodrigo, no se aplica en mi caso. Me voy a referir a por qué pienso tanto en esa persona cuando hay una relación de amor, cuando algo tú sientes especial, algo único, algo mágico por ese ser. Que puede ser tu pareja actual, alguien que te gusta, tu ex, alguien que tú de pronto has conocido a través de una red virtual y tú de pronto empiezas a sentir una conexión como no sentiste nunca antes. Primero, no deje que ningún brujo, ni don Rodrigo, ni don Juan, ni don Pedro, ni nadie le escriba su historia. O sea, la respuesta a esto siempre la tiene usted. Yo voy a hacer un comentario, pero siempre es usted el que dice, ¿por qué estoy tan conectado a esta persona? Porque la amo. O sea, si usted siente que esa es su verdad, esa es su verdad. No que yo diga esto o que diga lo otro, que diga blanco o que diga negro. O sea, siempre la historia de uno la escribe uno, no ni don Rodrigo, ni nadie, ni ningún astrólogo, ni ningún brujo, ni ningún vidente. Nosotros facilitamos el proceso, damos pistas, ayudamos a entender las señales, propiciamos con determinadas magias, pero no somos los creadores de su realidad. No tenemos semejante poder, los brujos los que hacemos este trabajo. Entonces, el pensamiento, cuando uno siente una conexión especial, ahora sigo, sobre una persona, no importa el sexo, no importa cuán distante esté de ti, eso indica una conexión energética para mí. Por supuesto que todos los seres estamos conectados energéticamente. Lo que sucede es que cuando tú te cruzas con esa persona especial, con esa persona donde empiezas a sentir una magia que no sentiste antes y empieza a manifestarse en el cuerpo a través de, no sé, mariposas en la panza o cuestiones así, está claro que esa conexión es una conexión que tiene más poder que, digamos, otra conexión que tú tienes con otras, por ahí, parejas anteriores o con amigos o con amigas. Es una conexión distinta. Porque tú empezaste a sentir algo que no sentiste nunca antes o quizá lo sentiste en alguna otra relación. O sea, estamos hablando de que ese pensamiento, de que esa conexión energética, en los casos donde tú empiezas a sentir esto y amas, está claro que tiene que ver con el amor. O sea, usted siente que ese amor está pensando y pensando, por ahí no busca explicarse por qué siente esta conexión. O sea, quizá simplemente ese amor. Ahora, ¿qué es lo que hace? Porque acá viene para mí la clave de todo esto, el problema, y que de pronto la gente busca ayuda para entender. ¿Qué es lo que hace usted con esta relación de hoy en adelante? Porque supongamos que usted se siente conectado, conectado a una persona, la relación por ahí es distante, es un ex, es una ex, es alguien que está lejos, es un amor virtual, cualquiera sea el caso. ¿Qué es lo que usted hace para lograr que esta relación prospere? Porque el problema está ahí. El problema está ahí. Yo he visto en mi trabajo grandes y potentes relaciones de amor destruidas por errores, por errores de uno y de otro, por problemas simplemente de comunicación. Y vi parejas que, por ejemplo, en el tarot les salía todo mal y que, sin embargo, al hacer las cosas bien, han logrado prosperidad. Entonces, ¿cómo se explica eso? Se explica de la siguiente manera, que el destino no está escrito. Usted escribe su destino. Por eso yo empecé diciendo, esto no se trata de que don Rodrigo, don Pedro, don Juan, doña María, doña Gregoria le diga cómo va a ser su vida. Se trata de que usted construya su propia vida, haga su propio destino. Que ninguno de nosotros que hacemos este trabajo le digamos cómo usted tiene que vivir o cómo usted tiene que interpretar su historia. Nosotros ayudamos a facilitar procesos. O sea, vuelvo a lo mismo y a veces con poca posibilidad la persona aprovecha al máximo y le va bien. Le va bien en lo económico, en la prosperidad, en el amor, en la salud. Y personas que tienen todo a favor la terminan arruinando. Y generalmente la arruinan por problemas de comunicación a pesar de estar conectados. Porque miren qué contradictoria. Uno ama a una persona y se siente conectado. Y de hecho lo está. Conectado espiritualmente, energéticamente. Lo que tú piensas le va por ese túnel, por ese puente hacia la otra persona. Y a la otra persona le empieza a aparecer el mismo pensamiento en la cabeza. Eso es la conexión. Y sin embargo, a veces hay problemas que tienen que ver, a pesar de estar conectado muy fuerte, con mucho amor, de comunicación, de diálogo. De diálogo. Entonces cualquier cosa que dices, la persona te lo malinterpreta, te ataca, se siente atacada, se pone a la defensiva y te devuelve algo que no te gusta. Entonces tú le contestas mal y eso termina diluyendo esa conexión. Y cuando esa conexión se diluye, porque, por ejemplo, podría haber problemas de comunicación, de diálogo. Ahí es donde la persona, en muchos casos, quiere entender esta pregunta. Rodrigo, ¿por qué lo pienso tanto? Si me va mal con esta persona, si me va mal y no paro de pensar, y cada vez que me encuentro me peleo. Me peleo, él no me entiende, ella no me entiende, me contesta mal, me rechaza, me odia. Bueno, ahí es donde empieza el problema, que las personas quieren entender. ¿Pero por qué? Si sigo pensando en esta persona, es que en muchos casos la conexión de amor se puede ir diluyendo. Si uno hace las cosas mal y, por supuesto, la otra persona se equivoca, comete errores. A mí me parece que mucha de la gente que busca la ayuda nuestra, de los brujos, de los yamanes, los tarotistas, le falta más trabajo en la parte de la inteligencia emocional. Y a veces menos trabajo mágico. Los brujos, lo digo por una cuestión de tradición, mi mamá hacía este trabajo, mi abuela también. Mi mamá hacía trabajo todo el tiempo por todo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hacer todo el tiempo trabajo, pero sin darle un soporte emocional y psicológico a la gente, o trabajar esta parte de la inteligencia emocional, no es tan efectivo. ¿Por qué lo dice? Porque la vi 40 años trabajar a mi mamá. Y porque yo al principio empecé a trabajar de esa manera. Entonces los resultados, para mí, se consiguen cuando uno trabaja en la magia, pero también esa alquimia, esa transformación. Porque si usted no se sabe comunicar con su expareja, con su pareja actual, o con la pareja que está a distancia, o la novia, o el novio a distancia, la va a cagar por más que tenga todo, digamos, color de rosa, todo sea fantástico. Vuelvo a algo que dije antes. He visto muchas parejas con mucho amor, con mucha potencia, con mucha conexión, que se terminan diluyendo con el tiempo. Y cuando se diluyen las personas me dicen, pero ¿por qué sigo pensando en esta persona? ¿Por qué? ¿Qué conexión tenemos, Rodrigo? No entiendo, porque si había un amor tan grande, ahora se diluyó todo. No me habla más, está con otra, está con otro. Entonces, ¿por qué sigo pensando? ¿Pero qué conexión hay? ¿Cómo se resuelve esto? En muchos casos se resuelve soltando, haciendo una limpieza, haciendo un trabajo para sacar del sistema a la persona cuando no va más. Y en otros casos hay que intentar un retorno. Hace unos días, hablando con una amiga mía psicóloga, me decía, ustedes los brujos insisten mucho con los retornos de pareja. Y yo le dije algo que no le gustó. Yo le dije, las tres parejas que vos tuviste, la perdiste porque no luchaste todo lo que tenías que luchar. Porque al primer problema de pareja lo vas a arreglar. La segunda crisis, bueno, más o menos la vas a arreglar. Pero la tercera crisis no vas a querer pelear más y vas a decir, bueno, ahora todos los psicólogos, los terapeutas, los de la autoayuda dicen, hay que soltar. Entonces tú sueltas, entonces no te dura ninguna pareja. Porque problemas va a haber en todas las parejas. Las parejas que están 40, 50, 60 años juntos han pasado por toda clase de crisis. Traiciones, mentiras, hipocresía, doble vida, infidelidad. Por supuesto, no todos son así. Pero, por favor, muéstreme alguno una pareja de 50 años de antigüedad donde todo haya sido perfecto. Eso no existe, por lo menos yo no lo vi. Debe haber algún caso. Pero se atraviesa por todas las situaciones en una pareja que dura 40, 50 años. Ahora, si uno, frente a la primera, segunda, tercera crisis, lo primero que hace uno como persona es decir, bueno, en YouTube, en Instagram, todas las personas, o por lo menos el 90% de las personas que están en este tipo de trabajo, en la terapia, en la sanación, en la magia, en el yamanismo, hay que soltar. Hay que soltar inmediatamente. Pero, ¿y entonces cuándo tú vas a dar batalla por un amor? Muchas de las personas que hablan de que hay que soltar, como esta amiga mía psicóloga, que, por supuesto, después charlamos, nos reímos, y está todo bien, y son dos puntos de vista distintos, el de ella y el mío. Por supuesto que hay que soltar en muchos casos, porque una persona puede no hacerte bien y puede ser una relación tóxica, pero uno tiene que dar batalla si ama a la persona. Si mi mujer actual, con la que llevo 5 años, me pone los cuernos, yo me voy a enojarla, voy a mandar a la mierda, voy a hacer un montón de cosas, probablemente, que yo justo no recomiendo en mi canal, le voy a ser sincero, pero a los 3 días me voy a poner a pensar que vale más el amor que, digamos, una situación de infidelidad o de crisis, y voy a evaluar si vale la pena seguir o no, y lo más probable es que siga adelante y que intente perdonar y que intente comprender. Ahora, si a la primera que te hace tu pareja, y no estoy hablando de infidelidad, te contestó mal o tuvo un mal día, no se puede haber infinidad de posibilidades. Si lo primero que uno hace es decir suelto y se terminó, entonces, ¿qué pareja te va a durar? Si, fíjense hoy, las parejas no duran. ¿Saben por qué mi mamá era más acertada que yo? Porque en ese tiempo, en los años 70, en los años 80, nadie se divorciaba. Entonces, cuando tú ibas a una lectura de tarot y la mujer preguntaba si el marido se iba a ir de la casa o no, o sea, uno podía ver una infidelidad, situaciones de crisis, pero nunca había divorcio, porque era otro mundo. Era otro mundo los años 70, los años 80, más en países más conservadores, como la Argentina, que es donde vengo yo, pero también me atrevo a decir Chile, Uruguay, Perú, México también me atrevo a decir. No es que no pasara, pero tú a 100 personas que venían a la consulta, tú le decías a 99, no sé, no va a haber divorcio, y no había divorcio, porque no existía ni el divorcio, pero sí existían los cuernos, la infidelidad, etcétera, etcétera. En cambio, hoy día es distinto. Tú atiendes 100 parejas de cuando yo hacía tarot solamente, y 60, 70 se van a divorciar tarde o temprano, es cuestión de tiempo. Y es una cuestión estadística, no es que lo diga yo y yo soy la voz de la autoridad, es estadístico, fíjense en las parejas alrededor de usted, han atravesado por otras parejas anteriores, cuánto les han durado las parejas anteriores, dos años, cuatro, cinco, diez, y ahí hay, no sé si decir una renovación, pero es como que se agotan rápido los ciclos de pareja, entonces se agotan rápido, entonces si uno ama a alguien y sabe que hoy probablemente hay más posibilidades de separarse porque el mundo es distinto, porque hay otras cosas, hoy funciona todo de otra manera, no como hace 30 años atrás cuando mi mamá trabajaba, 40 años atrás de esto. Hoy el mundo es distinto, es más intolerante, la pareja tiende a separarse, no duran, son los menos los que duran toda la vida juntos, por lo menos las nuevas generaciones, no nuestros abuelos, nuestros abuelos estuvieron juntos toda la vida, entonces hay que, mientras uno tenga posibilidad, hay que dar batalla con inteligencia, no solo con magia, con una cierta inteligencia emocional, transformándose uno mismo, porque supongamos que usted da batalla, ok, le va bien, fantástico, fantástico, otra vez vuelve a encaminarse su relación, y en algún punto aparecerá de la vida otra crisis, porque es normal que pase eso, somos seres humanos, nos llevamos vida perfecta donde no tenemos ningún problema, eso únicamente ocurre en la película de Disney, nada más, en la realidad las cosas son distintas. Ahora, si le va mal, suceden dos cosas, primero, uno dio todo lo que tenía que dar por una relación de amor, lo cual es importante, porque si tú, que entra un poquito de agua en el barco, tú abandonas el barco enseguida, entonces tú, digamos, tienes que trabajar en ti, algo está pasando en ti, que tú te escapas al primer problema, al primer temporal te bajas del barco, o abandonas la pareja, entonces hay algo en ti que no está, digamos, conectado con un amor de verdad serio, profundo, o sea, hay que luchar un poco, pues no puede ser que haya gente que al primer conflicto diga, bueno, se terminó, Rodrigo, se terminó, ya está, no quiero pelear más. ¿Cuánto lleva la relación? Siete meses. Y a los siete meses ya, supuestamente, con tanto amor, con tanta energía, con tanta conexión, con tanto pensamiento, ya está, se terminó, no pelea más la persona. No pelea más. Y pero me hizo esto, esto y esto, Rodrigo. Bueno, son decisiones, cada uno escribe su propia historia. Entonces, si te va mal, vos diste todo lo que tenías que dar. Segundo, en todo caso, el camino, el universo, te lo está trazando por otro lado, que eso hay que aceptarlo, y el trabajo de alquimia interior y de inteligencia emocional te va a servir para ese camino, es más, lo tenías que aprender para abordar ese camino. Esto es muy difícil de entender, es muy difícil de entender por qué lo digo. Primero, porque yo pasé por la situación dos veces en la vida que pasa la gente que generalmente ve mi canal, entonces yo entiendo lo que se sufre, yo entiendo cuando a uno le hablan y uno no entiende. Y le dicen, es esto, y uno no lo entiende. Porque es un proceso evolutivo. Y cuando hay mucho dolor en el corazón, en la mente, y uno piensa obsesivamente, es muy difícil ver el camino, es muy difícil ver las cosas en perspectiva. Lo único que uno ve es, quiero que vuelva mi ex, quiero que vuelva mi ex, quiero que vuelva mi ex, que es lo único que saben decirme muchas personas. No pueden ir un poco más allá de eso. Es por el dolor, porque hay un bloqueo mental. Voy a ver la pregunta. Permiso, ¿eh? A ver. Primera vez que escribo. Terminé así mes y medio y no puedo dejar de pensar en él. Duele mucho. Bueno, ya no quiero dejar, ya no quiero... Perdone, porque se me seca la garganta, porque está el aire acondicionado prendido. Ya no quiero estar así. Lógico, ese es un dolor, un sufrimiento muy fuerte. Pero acá hay dos caminos posibles. Se analiza la situación y se ve si se puede hacer algo para recuperar a la pareja. En todo caso, hay que ir por ese camino y trabajar en ti. Ahora, si no se puede hacer nada por ese camino, simplemente hay que empezar a soltar y hacer el tipo de proceso de sanación, limpieza del cual hablo yo. O sea, son dos caminos posibles. Ahora, en ninguno de los dos caminos va a ser todo color de rosa, va a ser fácil o va a ser en tres días. Eso no va a ocurrir. Y si ocurre que todo se resuelve en dos días es porque ya estaba casi resuelto. A este momento está todo casi resuelto. Entonces, por ejemplo, intervengo yo y al otro día todo se resuelve. Pero no es porque yo tenga el poder de resolver todo en dos días. Eso no es real. El año pasado yo atendí a un muchacho tejano que empecé a trabajar y a menos de una semana se resolvió todo y pactaron fecha de casamiento. Claro, este hombre me lo agradeció a mí. Este hombre creyó que yo más o menos era Jesucristo. Pero no es así, no es real. Yo se lo expliqué. O sea, yo puse un granito más de arena de lo que pudimos hacer en dos o tres días que fueron en realidad unas limpiezas. Ni siquiera fue un endulzamiento. Fueron una limpieza, hablar con él, calmarlo. Pero ya estaba todo resuelto antes de que él me conociera a mí, antes de que me hablaba a mí. O sea, ya estaba todo resuelto simplemente estaban desencontrados. Bueno, esos dos, tres días, cuatro días sirvieron para que él se calme, se limpie, se armonice, hable con la chica y el amor fluyó porque ya estaba resuelto. Ya los dos querían volver, los dos estaban enamorados, los dos ya se habían prácticamente calmado. Bueno, en una circunstancia así es fácil porque es así, porque estaba todo resuelto. No porque yo intervine, claro, pero yo se lo expliqué al chico y no me lo entendía. Él decía que yo le había resuelto todo eso, no, no lo resolví yo. Por supuesto, hoy es mi amigo, hablamos de vez en cuando, hace 15, 20 días me mandó un mensaje que está todo bien. Pero bueno, ninguno de los dos caminos, el soltar a alguien y sanarte o luchar por un amor es fácil, te vas a sentir sola, te vas a sentir solo. Hace un rato me habló una chica que me parece que es de Argentina y me dijo, Rodrigo, yo empecé un trabajo con un parapsicólogo, me lo dijo esto en noviembre y hoy me volví a contactar. De corte, de brujería, de limpieza y de endulzamiento. ¿Qué le parece? A mí me parece bien. O sea, si realmente es eso lo que ha pasado, me parece bien y además creo que son los tres pasos que te puede sugerir una persona que hace este trabajo. Ahora, sí es real que está pasando eso. Ahora, ¿qué pasa? Ella me habla hoy, hace un ratito probablemente está, no sé si estás en vivo viéndolo, decime, acá estoy, fui yo. Ella me dice, Rodrigo, pero me pasa lo siguiente, este hombre hizo estos trabajos pero no me está hablando. Entonces, eso me genera ansiedad. Y claro, lo que pasa es que lo que está faltando para mí, con todo respeto al parapsicólogo, que hasta ahora lo que está haciendo a mí me parece bien, me parece bien, me parece correcto y probablemente en una situación así yo haría lo mismo. La diferencia es que yo lo que trato es de estar en contacto con la persona. ¿Por qué? Porque pasa esto. En el tiempo de mi mamá lo que yo veía de chico era lo siguiente, mi mamá hacía un trabajo y le decía a la persona, bueno, hoy supongamos que es viernes, bueno, venga el jueves que viene a mi casa. Entonces, la persona no tenía posibilidad de hablar con mi mamá de viernes a jueves. Entonces, ¿qué pasaba? Se volvía loca la persona en seis días, siete días, cinco días. Entonces, en esos cinco o seis días le pasaba de todo a la persona. Tenía esperanza a la mañana, a la tarde, se decepcionaba, no sé, no tenía fuerza, perdía la fe. A la noche volvía otra vez a tener fe. Entonces, estaba fluctuante. Entonces, ese desequilibrio que uno tiene, que uno se provoca a uno mismo porque lógico, no es una cosa fácil esta. Se tiende a solucionar, a sanar, si tú hablas con el brujo, con el yamán, con la yamana y la persona todos los días te atiende y además te da determinado trabajo para lograr, por ejemplo, calma mental a través de un tipo de visualización o meditación, por ejemplo. Por eso yo trato de llevarlo distinto porque mi mamá lo llevaba de otra manera. No estoy criticando a mi mamá. Mi mamá es una persona de otro tiempo, tiene 81 años, aprendió en otro tiempo. Si yo hubiera aprendido en el tiempo de mi mamá probablemente diría la misma cosa que decía mi mamá en su momento y que hoy dicen muchos brujos de 60, 70 años, todo se resuelve con magia. Pero si tú no sabes comunicarte con tu pareja, no tienes tolerancia, no tienes la autoestima baja, eso no se va a arreglar con magia. La magia puede ayudar, sí, la alquimia puede ayudar, sí, claro, puede ayudar. Pero si tú no te amas a ti misma, a ti mismo, la magia no va a venir a poner el amor. Esto que me lo explique el brujo mayor de México, a quien me parece una buena persona, lo respeto, pero esto no lo va a poder explicar o cualquier brujo de Catemaco o cualquier persona que esté en la brujería venezolana que también es poderosa o en el culto de San Simón o en la Santa Muerte. ¿Cómo tú recuperas la autoestima, la valoración propia? ¿Cómo tú metes el amor dentro de ti misma si nunca te has amado con la magia? ¿Cómo lo hace? No lo va a poder contestar la persona. No lo va a poder contestar porque esas cuestiones se arreglan dentro de uno. No se arreglan con entidades que vienen sobre uno y que te van a dar el amor. Si tú no te sabes amar, tú no te sabes amar y hay que trabajar en eso y no le demos más vuelta. Si te ayuda la entidad porque tú crees en la entidad, eres devoto de la entidad, a mí me parece fantástico. De la misma manera, si tú eres devoto de Cristo, está muy bien. Yo creo que te va a ayudar mucho, Cristo. Pero si tú no te ayudas, no te va a solucionar el problema de Cristo. Ese es mi punto de vista. Bueno, ahí me dice la persona, yo. Marlin, ok, bueno. Bueno, no sé si eres tú con la que hablé hace un ratito. A ver, leo algunos comentarios más. Permiso, ¿eh? Me parece... Hace unos días que no puedo dejar... Bueno, hace unos días no dejás de pensar en tu ex y hubo un tiempo donde no pensaste tanto. Bueno, eso para mí significa generalmente algo, que la persona te está pensando a ti. A veces la persona, ¿no? Un ex, uno entra a las redes sociales, ve al ex y lo ve radiante, ve que todo parece feliz, todo parece maravilloso, está con una pareja nueva y sin embargo, la persona, en muchos casos, no es eso que muestra. Porque en las redes sociales todos son felices. Usted entra en Instagram y todos son... están felices, están plenos, todos parecen seres iluminados. Pero la realidad es que la gente sufre mucho. Entonces, a veces uno ve a un ex que parece que le va todo bien y que no piensa más y al revés. Llega la noche y la persona se va a dormir y se come la cabeza pensando en ti y eso llega, entonces tú empiezas a pensar. ¿Se entiende? Generalmente tiene que ver con eso, que hay pensamientos que fluyen, que hay una conexión todavía. Ahora, ¿qué se hace con esto? ¿Qué haces tú con esto? ¿Qué haces tú con esto? ¿Puede ser viable un reencuentro con la pareja, una reconexión o no? Si no lo es, esto hay que cortarlo. ¿Por qué? Porque esto te va a comer la cabeza mucho tiempo. No sé, supongamos, empezás una relación nueva y empezás a pensar en tu ex. Eso es muy común. Eso es muy común. Hace un tiempo atendí a una chica que tenía una pareja nueva y cuando hacía el amor con la pareja nueva ella sentía que estaba haciendo el amor con su ex pareja y eso es un problema. Eso es un problema porque eso está todavía presente en ti la energía de tu ex. Hay una conexión. Entonces, por supuesto, había empezado a tener problemas en la relación nueva. Eso hay que cortarlo. O sea, tú tienes siempre dos caminos, uno u otro. ¿Cómo puedo cortar un trabajo que nos hicieron con la Santa Muerte? Bueno, eso lo puedo hacer yo o lo pueden hacer, no sé, cientos de personas que tú puedes encontrar en YouTube de una manera seria. Lo único que diría es que la magia no es solamente una cuestión energética o espiritual, sino también que es una cuestión mental que a veces las personas creen que son víctimas de brujería y ahí solas se joden solamente por creer que son víctimas de brujería. Y en muchos casos son víctimas de brujería y la mente no las ayuda. O sea, dicen, bueno, tengo brujería. Supongamos que es cierto, tiene brujería. Entonces, todo me va a ir mal, todo me va a funcionar de mala manera, me voy a pelear, voy a tener accidente, me puede dar una enfermedad, puedo perder dinero. Pero, entonces, también es un fenómeno mental que hay que trabajar. Si no tu mente, tengas brujería o no, te lleva a joderte a ti mismo o a ti misma. Entonces, la limpieza de un trabajo y la santa muerte yo lo llevo a cabo a lo largo de un mes para trabajar este aspecto mental. ¿Por qué? Porque si no, uno mismo se empieza a comer la cabeza pensando me va a pasar esto, me va a pasar lo otro porque tal brujo me dijo que va a morir mi hijo o cosas así que yo entiendo que mucha gente dirá no, pero eso no pasa así. Eso pasa y muchos brujos manipulan con el miedo a la gente diciéndole que van a morir los hijos. Yo he atendido a varias personas este año. Sueño mucho con mi ex y no entiendo por qué. Porque hay conexión. O sea, hay conexión. El mundo de los sueños yo hago determinados trabajos en los sueños. Hay magias para hacer en los sueños o para conectar con el ex. El mundo de los sueños es un mundo también real. Lo que sucede es que uno no tiene control, no tiene conciencia. Es una experiencia más sutil la de los sueños. Pero se pueden programar sueños, se pueden programar encuentros con el ex. Yo hago ese tipo de trabajo. Ahora, eso sucede cuando tú sueñas mucho con un ex. tiene que ver con una conexión. Lo que importa no es por qué, sino para qué, sino dónde vas tú con esto. Porque si tú no quieres volver con tu ex, te das cuenta que no es viable la situación. A pesar de sentir amor, tú dices, bueno, es una relación tóxica, no va más. Igual lo deseo, igual lo quiero. ok. Pero si no va, no va. Entonces, hay que trabajar en limpiar, en sanar, en limpiar, hacer un proceso así. Ahora, otra cosa es que vos me digas, mira, Rodrigo, quiero volver y es factible volver. Entonces, si es factible volver, bueno, es otro el paso que hay que dar. Sí, cuando se sueñan dos personas es que se piensan, se extrañan, hay conexión sexual en muchos casos, pero a veces es eso y nada más. A veces es eso y la posibilidad de un reencuentro, a veces es eso y nada más. Y eso puede fastidiar. A ver, permiso que veo la pregunta, a ver, hola Carlos, ¿cómo te va? Ay, mira Carlos, espera que no veo la pregunta. A la bruja Celia que trabaja con sapos. Mira, no, no, mi tía trabajaba con sapos, aunque parezca increíble. Mi tía todavía trabaja y es tarotista, es bruja y hace algunos trabajos de magia negra. No, 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 yo no la conocí y no me va, viste, el trabajo con animales ni el sacrificio de animales ni nada de eso. Más bien son cosas que son obsoletas, que van a quedar atrás con el tiempo. Pero no, no la conocí, no la conocí realmente. Tengo una persona, gracias siempre por tus comentarios, Carlos, no sé, no sé, a ver, quiero saber si hay una oportunidad con mi ex, bueno, pero eso de manera privada y no por acá, yo no lo contesto eso por acá. Bueno, Sol, Rodrigo, hace ocho meses que se terminó la relación de tres años a distancia, yo lo pienso mucho, aún lo amo, él ya tiene otra relación, yo de Perú, él es italiano. Bueno, hace poco hice un audio de más o menos 30 minutos por Evox en donde hablo del tema, lo que sucede con las relaciones a distancia, y esto lo digo por observarlo, es que se tienden a diluir si uno no traza planes concretos, ¿a qué me refiero? Planes concretos es, tú te enamoraste de la persona, la persona se enamora de ti, hay un buen diálogo entre ustedes, ¿no? Pero planes concretos significa, supongamos, ¿no? El 15 de marzo del 2020 yo me voy para Italia, tú te vienes para, o tú te vienes para Perú, tú vas a vivir en este lugar o yo voy a vivir en este lugar, planes concretos, porque si no hay planes concretos tienden a diluirse las relaciones virtuales, los amores a distancia, y en un gran porcentaje se diluyen, o sea, estadísticamente la gente que yo he atendido y que he hablado desde hace 24 años en situaciones de amor a distancia, la gran mayoría se les diluyó el amor a distancia. La principal causa es que dejan pasar el tiempo sin planes concretos, por lo menos para mí es la principal causa. Después habrá otras causas que tienen que ver con el desgaste, con no poder estar con la persona que tú amas, con que se producen malos entendidos, bueno, yo ahí lo explico en ese audio, si usted lo busca hace 5 o 6 días atrás, debe durar media hora para entender. A ver. Bueno, Jeanessa Johnson, buenas tardes, Rodrigo, desde Panamá. Yo quisiera hacerle una pregunta, supuestamente yo conocí a mi alma gemela una de las tantas que supuestamente tenemos, sin embargo, la relación se tornó muy tóxica. Bueno, y eso no significa que no sea tu alma gemela. O sea, para mi alma gemela, yo de esto hablo en varios videos, es una idea mía, uno tiene, como vos decís, la idea preconcebida que tú te encuentras con tu alma gemela y vas a tener una relación armoniosa, fantástica y maravillosa toda la vida, 50 años juntos. Evolucionando como pareja. En muchos casos pasa así, pero en muchos casos no pasa así. Entonces, ¿por qué? Porque si yo tengo la idea de que mi alma gemela me la encuentro, todo va a ser maravilloso. Bueno, porque todos, todos, digamos, tenemos la tendencia a imaginarnos esa historia maravillosa de amor, ¿no? Pero en muchos casos tu alma gemela, supongamos, es tu otra mitad que viene al mundo, a este plano, a este tiempo, a enseñarte algo y tú le tienes que dar algo, tú le tienes que dar algún aprendizaje, también, le tienes que enseñar. Hay un intercambio y ese intercambio es durante un tiempo. Entonces, yo lo que diría es lo siguiente, esa persona que vos amaste, quizá todavía más, que puede haber sido perfectamente tu alma gemela, quedate con lo mejor. No te quedes preguntándote por qué mi alma gemela me trató tan mal. Tu alma gemela, si es tu alma gemela, vino a enseñarte algo. Habrán ustedes pasado momentos lindos de amor profundo, habrán pasado momentos de dolor, del dolor hay que aprender. Ahora, es momento, si fue tóxica la relación, de soltar a esa alma gemela, en todo caso, seguir tu camino y con el aprendizaje atraer otro tipo de persona a tu vida. Ahora, ¿por qué se cruzó este tipo de alma gemela? Porque había que hacer un aprendizaje. O sea, por lo menos es mi manera de verlo, porque uno le tiene que dar sentido a esto. A ver, espera, espera, ya en esa... Bueno, la relación con un alma gemela, vos tenías la idea preconcebida que era algo lindo, era algo hermoso, y seguramente habrá sido linda y hermoso, pero también estaba el aprendizaje tóxico. Estaba eso y lamentablemente había que hacer ese aprendizaje. Si vos ya lo hubieras hecho el aprendizaje y venía un hombre con estas características a tu vida, vos harías lo siguiente, dirías, es mi alma gemela, es una persona tóxica, no va a cambiar, ok, entonces lo dejo ir, pero si es mi alma gemela, pero lo tenés que dejar ir, lo tenés que dejar ir y por eso a veces la cuestión de las almas gemelas marea mucho a la gente, porque es mi idea, por supuesto yo creo en las almas gemelas, estoy viviendo una relación con mi alma gemela, pienso, pero la anterior relación con mi alma gemela me fue para el demonio hace 20, 22 años atrás, entonces por eso digo esto que digo, a ver, esperá que ya leo lo que me escribís, lo único que te hizo fue mostrarme los peores lados oscuros que ni yo conocía en mi propia persona, bueno, es que justamente a veces quizá habría que pensarlo como un acto de amor, que un alma gemela reencarne, que contacte contigo y que los dos se maltraten tanto, lleven una relación tan dolorosa, eso hasta podría ser visto como un acto de amor, lo que pasa que desde nuestra mirada, tu mirada hoy decís esto no tiene sentido, bueno, pero por ahí hay maneras un poco más trascendentes o profundas de ver las cosas, o sea, lo que pasó, pasó por algo, el universo tiene sus planes que no son a veces comprendidos por nosotros, pero por ahí eso fue un acto de amor, o el tuyo de de pronto planificar en esta vida encontrarte con esta persona y darle amor y experimentar esto, para vos hacer un aprendizaje y para ayudar a la persona, lo que pasa es que todos queremos hacer los aprendizajes y sufrir lo menos posible porque bueno, somos seres humanos, a nadie le gusta sufrir, salvo que uno esté un poco un poco loco, a ver, Monserrat, esperá que estoy buscando lo que vos me escribís, pero no lo puedo encontrar, le tengo mucho miedo, me decía Monserrat, pero no puedo leer lo que vos me decís, a ver, no, no lo encuentro, Monserrat, bueno, simplemente era un audio, un video muy cortito para, no sé si pude abordar bien el tema porque bueno, me fui un poco por la rama, discúlpenme, a la noche voy a hacer otro video en vivo, gracias.